El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la información económica en CB Noticias. Barranquilla fortalece su mercado laboral y mantiene la tendencia a disminuir su desempleo de acuerdo con el DANE. La tasa de desempleo para el trimestre de julio y septiembre disminuyó 2,8 puntos porcentuales, pasando de 11,6% en 2022 a 8,8% en 2023. Sigue aumentando, están 59,1%, ya somos 913 mil personas ocupadas y el desempeño y los sectores que más se están moviendo siguen siendo las actividades artísticas, administración pública y, como siempre, la industria manufacturera tiene muy buen desempeño. Ahora, el DANE también nos da la oportunidad de ver qué está pasando con el distrito de Barranquilla solamente y observa que podemos ver que tenemos mejor desempeño si comparamos con el área metropolitana. Ahí tenemos ya una tasa de desempleo de 8,8% y una tasa de ocupación de 59,2%, superior a lo que tiene en el área metropolitana como tal. Y para septiembre de 2023, la tasa de desempleo nacional fue de 9,3% según el DANE. Desde la NIF sostuvieron que los servicios sociales, el transporte y el entretenimiento son las ramas que soportan el aumento del empleo. Eso nos indica que el mercado laboral aún no captura la desaceleración económica que se presenta en todo el país. Sin embargo, hay ciertas señales de alerta. La primera es que en varias ciudades los niveles de desempleo sí llegan a niveles bastante altos. En segundo lugar, la inactividad, sobre todo de las mujeres, aumentó en el mes de septiembre con respecto a meses anteriores. Si bien es cierto que el empleo tiene estas señales negativas que lo empujarán a tener peores niveles en los próximos meses, también es cierto que los últimos meses de todos los años son los que mejores niveles de empleo capturan. Por lo tanto, esas dos fuerzas opuestas harán que veamos niveles similares de empleo o incluso un poco mejores en los últimos meses del año. El Banco de la República mantiene la tasa de interés en 13,25%. Desde el Banco de la República informaron que mantuvieron la tasa de interés en 13,25%. Leonardo Villar, gerente del Ente Emisor, aseguró que al finalizar el mes de septiembre la inflación total fue del 11% y la inflación básica se ubicó en 9,5%. Estos valores son menores a los observados en agosto, pero siguen siendo altos y muy superiores a la meta. La tasa de inflación de servicios y de regulados ha mostrado una particular persistencia en los últimos meses. Desde hoy, 1 de noviembre, entró en vigencia el nuevo impuesto saludable para los alimentos ultraprocesados, lo que indica que los colombianos deberán pagar más dinero por 21 productos estipulados de los 443 que componen la canasta básica del índice de precios al consumidor. Para determinar cómo se realizará el cobro de este impuesto se fijarán ciertas medidas. En el caso de las bebidas azucaradas por cada 100 mililitros de líquido, determinará la tarifa del impuesto a las bebidas. Otros comestibles que serán grabados son los embutidos, chocolates, productos de pastelería, helados, cereales y demás. El aumento de precios de este grupo de alimentos se llevará a cabo de manera gradual, con un alza del 10% en este año, un 15% para el 2024 y un 20% para el año 2025. Y ahora la cifra. Según datos del DANE, estas son las cifras de desempleo en varias ciudades del país. Bogotá, 9.7%, Medellín, 9%, Cali, 10.9% y Barranquilla, en el cuarto lugar, 8.8%. Bogotá, 9.7% y Barranquilla, en el cuarto lugar, 8.9% para el año 2020. Bogotá, 9.7% y Barranquilla, en el cuarto lugar, 8.9%. ¡Gracias!